Tanto Mayela Laguna como su defensa legal solicitaron que para esas fechas sea citada a Alejandra Guzmán como testigo. Es su madrina, ella estuvo testigo todo el embarazo, ella estuvo testigo que vivimos juntos, ella estuvo testigo de todo, siempre estuvimos con ella. Muy bien, un poco hasta el gorro de todas las cosas que dice, pero la verdad siempre va a salir adelante. Le ordenó que venga a declarar al recinto judicial para acreditar el vínculo que hubo más de cuatro años con el niño. Sí, claro. Mira, la verdad siempre es la verdad y yo creo que a veces transcriversan todo. ¿Por qué convocan a Alejandra Guzmán para testificar contra su hermano? Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán ya se vieron cara a cara, pero ¿qué sucedió en su primera comparecencia? Tras la impugnación de la paternidad presentada por el hijo de Silvia Pinal, Mayela exige una nueva prueba de ADN a su antigua pareja. Te contaremos todo lo relacionado con este tema aquí en El Muro de la Fama. A meses de que Luis Enrique Guzmán difundiera un comunicado, revelando los resultados de la prueba de ADN realizada a su supuesto hijo, Apolo, donde se señalaba una no correspondencia de paternidad, el asunto sigue siendo motivo de intensa atención mediática. ¿Cuáles son los motivos detrás de la presencia de Alejandra Guzmán en este controvertido testimonio? Y, ¿cómo se desarrolló el primer encuentro entre Mayela y Luis Enrique Guzmán? La demanda de nulidad de paternidad ha desencadenado una nueva petición de Mayela, una prueba de ADN adicional. Luis Enrique Guzmán, al hacer público el resultado de la prueba de ADN que cuestiona la filiación de Apolo, ha mantenido este delicado tema en el centro de la polémica. ¿Qué revelará la nueva prueba de ADN exigida por Mayela? La incertidumbre y las tensiones continúan en esta saga familiar. Y es que, además, el descendiente de Enrique Guzmán y Silvia Pinal afirmó en un audio filtrado su intención de retirar la custodia del hijo de cuatro años a su excompañera Mayela Laguna. Alegó que ella supuestamente no estaba en condiciones de cuidar al niño debido a sus presuntas adicciones a sustancias perjudiciales. En la jornada del 30 de noviembre, el productor musical y Mayela se encontraron cara a cara para abordar la demanda de nulidad de paternidad presentada por el también DJ en meses anteriores. Este encuentro tuvo lugar en el juzgado de lo familiar en la Ciudad de México, donde permanecieron durante aproximadamente tres horas en una audiencia privada. Tras el encuentro con sus respectivas defensas legales, Luis Enrique Guzmán abandonó las instalaciones por una puerta exclusiva, al obtener un permiso especial para evitar a los medios de comunicación. No obstante, Laguna fue avistada cerca de los juzgados de lo familiar en la colonia Juárez, acompañada de su abogado, el licenciado Porfirio Ramírez, al retirarse del recinto. Allí, atendió a la prensa y ofreció detalles sobre lo ocurrido durante la audiencia en un intento de conciliación. Yo sostengo que Apolo es su hijo, y será un juez quien lo determine con la prueba de ADN, como corresponde, expresó Mayela. No profundizó en sus sentimientos al reencontrarse con su expareja, limitándose a mencionar que prefirió no mirarlo. ¿Qué implicaciones podría tener este enfrentamiento en el proceso legal? ¿Cómo afectará la relación entre Mayela y Luis Enrique en el futuro, que revelarán finalmente las pruebas de ADN? Las incógnitas persisten en este drama judicial. Laguna también mencionó que aún no se ha fijado la fecha en que el juez citará a su hijo y a Luis Enrique, para que los peritos realicen las tomas necesarias para llevar a cabo la prueba de ADN. No obstante, sugirió que esto ocurra tentativamente en el primer bimestre del 2024. Durante la audiencia de depuración, según el abogado Ramírez, se aceptaron 10 de las 11 pruebas presentadas por él y la defensa. Aclaró que la única prueba excluida fue un examen psicológico. No obstante, resaltó que el hecho de que la mayoría de las pruebas fueran admitidas es indicativo de que van por buen camino en el proceso legal. ¿Cómo afectará esta decisión a la resolución final del caso? ¿Qué implicaciones puede tener el resultado de la prueba de ADN para ambas partes? Las respuestas están por descubrirse en este intrigante litigio. Por otro lado, Porfirio Ramírez, el abogado de Mayela, informó que se llevaron a cabo dos audiencias, una preliminar, destinada a explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo. En este caso, no se llegó a ningún acuerdo, y la única posibilidad sería que Luis Enrique Guzmán reconociera a su hijo como padre y proporcionara alimentos, según detalló el abogado de Laguna. Ramírez también mencionó una segunda audiencia de depuración, donde el juez evalúa las pruebas a aceptar. El abogado expresó su optimismo respecto a la audiencia, afirmando que salieron bien librados en el proceso. En relación con el caso de paternidad de su hermano, la declaración de Alejandra Guzmán es crucial, según el abogado de la expareja de Luis Enrique Guzmán. ¿Cuál es la razón por la que Alejandra Guzmán debe presentarse? Este señaló que el testimonio de Alejandra es fundamental para el caso que se está llevando a cabo contra su hermano, quien recientemente negó la paternidad del niño Apolo. La negación podría eximirlo de la obligación de brindar pensión alimenticia después de separarse de la madre del niño. Nuestra principal evidencia también consiste en unas declaraciones testimoniales que fueron igualmente admitidas. Estas declaraciones provienen no solo de nuestros testigos, sino también de la señora Alejandra Guzmán, a quien el magistrado ha ordenado comparecer en la sala judicial para corroborar la conexión que existió durante más de cuatro años con el menor, expresó el abogado. Asimismo, Mayela Laguna reveló la postura que Luis Enrique habría adoptado hacia ella y el niño, alegando la inexistencia de un vínculo incluso en términos de convivencia. Él afirma que no hubo conexión conmigo, que ni siquiera vivió conmigo, que nada en absoluto. Por ende, nosotros estamos demostrando lo contrario, desmintiendo esas afirmaciones que son completamente falsas, afirmó la expareja del hijo de Silvia Pinal. ¿Cuál es la relevancia de las testimoniales en este caso? ¿Cómo afecta la negación de Luis Enrique al vínculo con Mayela y el niño? En el caso de que Alejandra Guzmán no se presente a declarar, podría enfrentar sanciones según lo indicado por el abogado de Mayela. Este representante legal afirmó que si la cantante no atiende a esta citación, la autoridad correspondiente aplicará medidas disciplinarias. El juez cuenta con opciones como multas, privarla de libertad, comparecencia forzosa. Eso lo determinará el juez. Sin embargo, confiamos en que también con la evidencia de ADN podamos resolver favorablemente esta situación, destacó. ¿Cuál fue la declaración de Alejandra Guzmán respecto a la controversia en torno a Apolo? La reconocida artista abordó la polémica que involucra la filiación de Apolo, revelando que la noticia de que no es hijo biológico de su hermano fue un golpe emocional muy impactante para ella. Hace algunos meses, se hizo público el resultado de una prueba de ADN que confirmó que el hijo de Mayela Laguna no comparte la ascendencia genética con Luis Enrique Guzmán, lo que significa que no lleva la sangre de la dinastía Pinal. La artista admitió que mantiene un fuerte afecto por Apolo, aunque su hermano tenía sus dudas acerca de la procedencia del pequeño con la familia. Mi madre, mi hermano y yo estamos sorprendidos, pero pienso que hay una razón para que Apolo esté en nuestra familia. Creo que de alguna manera hemos cultivado mucho amor hacia él. Lo recuerdo con cariño y confío en que regresará algún día. Así como yo me reuní con mi padre, siempre queda esa curiosidad o deseo de conocer la verdad. Creo que él tiene el derecho de conocerla, expresó la cantante. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.